¡Mamá! ¡Marina! ¡Mamá! ¿Ese tono? ¿Te lo comodo o no te lo comodo? ¡No! ¡Ay! ¡Porco Vance! ¡Recuerda! ¡Olero! ¡Cábele tono! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eso es el Manuel! ¡Mamá! Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Aplausos 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 Gracias.